En estos momentos se está llevando a cabo aquí en Valledupar, en las instalaciones de la Casa de la Cultura, la entrega de un acta donde se le asegura a usted una indemnización. ¿Cómo se siente? Bueno, por una parte alegre y por otra no alegre porque la vida de una persona no se compra. ¿Qué perdió usted? El papá de mi hija, mi compañero. ¿Cómo fue esa experiencia? ¿Puede usted relatarnos? Bueno, él salía a trabajar para la sierra y yo, él duraba 3, 4, 5 meses y cuando llovía bajaba y cuando volvía de escampar se iba otra vez, se fue con un grupo, bajaron unos y otros no y yo pregunté que la vida de él me dieron que si preguntara eso es lo que me iba a pasar. Entonces duró un tiempo, esperanza para ver si, pero ya debe, 10 años ya no, nadie me daba razón, los otros se desparecieron ya. Entonces me tuve que, que ahora poco declaré y me llegó esto. La niña mía, yo me tengo con él, tuve una niña, ella tiene problemita. ¿Qué grupo al margen de la ley se atribuyó esta desaparición? Yo digo que eran los paracos porque él se iba para la sierra y no, no me tuve a preguntar más porque los compañeros vieron que si sabía que preguntaba ya sabía lo que me iba a pasar. Entonces a eso me atemaba de, de volver a preguntar por él. Y yo tengo, yo tenía dos niñas, entonces yo tenía que pensar en mis hijas y en mí. ¿Qué representa para usted esta indemnización que el gobierno le da? Bueno, recibo ayuda porque soy desplazada, soy de Zambrano, Bolívar. Y me llega mi ayudita y con eso y trabajo porque alquilo lavador. Me dieron, hice un curso en el SENA y me dieron tres lavadoras. Ahora en diciembre me van a dar que otras cuatro. ¿Está contenta usted con el trato que el gobierno le ha dado? Sí, no tengo quejas porque cuando lo necesitaba me llegó. Pero yo tengo dos niñas especiales y así trabajo en mi casa y estoy pendiente en ella. Y de eso vivo.